hola mis hermosuras les doy la bienvenida a un nuevo blog este blog es mejorando nuestra casita vamos a pintar la puerta de la cocina solamente vamos a pintar esta puerta en otro videito cuando compre las otras latas de pintura voy a mostrarles este cómo pintar la otra puertita o pues pintando la otra puertita pero ahorita mientras la de la cocina igual porque si requiere su tiempo estarle pintando entonces pues vamos a irnos una por una mi mamá que me está ayudando a cortar cinta estamos ahí echando el chisme bien a gusto es lo que me gusta de cuando luego me pongo a hacer mis cosas que luego hay ando platicando con mamá mi papá entonces pues se siente bonito saben qué tal les va con el calor cuéntenme porque aquí en el estado de méxico nos estamos asando literalmente hirviendo en nuestro propio juguito porque está haciendo bastante calor los días las noches las mañanas han sido calurosas no saben sé que probablemente las temperaturas que estamos teniendo aquí no sean nada a lo que ustedes han vivido pero pues la verdad se ha sido bastante el calor que ha estado los últimos días pero pues tenemos tenemos que adaptarnos al clima al clima al clima al clima cuidarnos bastante la piel usar protector mangas para que pues no nos expongamos tanto al calor igual cuidado con los golpes de calor porque a pesar de que yo no estoy tanto tiempo en el calor luego cuando vengo de trabajar me agarro un sueño horrible como que se me van las energías me siento tan mareada toda rara entonces pues cuídense muchísimo de el calor que está fuertísimo pues ya vamos aquí dándole un buen avance a la puerta compré pintura en aerosol como se habrán dado cuenta ahí estuvo cubriendo a mi escritorio para que pues no se manchara de pintura porque pues es en aerosol y pues está haciendo un poquito de viento entonces pues se vuela la pintura y no queremos accidentes no deseados aquí en casita entonces pues por eso le puse ese hule para que se tape bien y pues me sea más fácil limpiar después de que acabe de pintar y me estuve gastando dos latitas de pintura en aerosol en esta puerta y aún así creo que le hace falta una tercera lata o media lata más porque ya secándose la pintura si note que le hacía falta en unos huecos pero pues ya después voy a comprar otra latita y pues ya le doy otra repasada pero de mientras quedó muy bien la puerta me gustó pues darle este esta renovación a la puerta porque ya tenía bastante tiempo que no le hacemos algún cambio entonces pues se siente bonito poder mostrarle estos cambios a ustedes mostrarles que se siente bonito ir haciendo pequeños cambios pero que lo hacen la nos hacen sentir a gusto en casita ver pequeños cambios en nuestro hogar pues se siente bien padre pues ahí mi mamá me anda avisando que pues le hablaron por teléfono y ahí seguimos echando el chisme como les digo nada más que mi mamá si se aleja porque la pintura huele bastante fuerte de hecho me puse un cubrebocas para pues no inhalar tanto la pintura ya pues pueden pasar bastantes accidentes mi papá ya anda echando pues flojera un rato ya llegó de trabajar de hecho ya para esta hora ya comimos todos mi mamá andaba tendiendo ropa y pues mi papá se puso mi mamá mi papá se puso a escuchar un poco de música mientras veía cómo pintaba él no me ayudó porque pues yo estaba grabando para el canal entonces pues como les digo no a todos nos gusta que nos graben entonces pues yo trato de respetar siempre ese punto de que pues no quiero que me grabes entonces pues no se hace yo encantada pues mostrándoles cada parte de mi vida pero pues igual tengo que respetar cuando pues no quieran salir o así y pues así van los avances como les digo si le hace falta una tercer latita para cubrir pequeños detalles muy mínimos pero pues se va quedando bonita la puerta díganme ustedes abajo en los comentarios alguna vez han pintado con pintura en aerosol que ha sido y si se les ha sido fácil usar esta pintura o prefieren la pintura líquida yo pues para más fácil secado y evitar accidentes compré esta en aerosol ya les estaré contando después qué tal me funcionó si si me gustó si no me gustó qué tanto dura y todo eso pues así quedó la puerta se ve se ve bonito como les digo pues les hace falta otra manita de pintura para que ya quede al 100 y pues ya más tarde me puse a lavar los trastes porque ya saben que los trastes en mi casa abundan los trastes sucios entonces pues ahorita aprovechando que no tenía tantos me puse a lavar porque no estaba tan fuerte el sol como otros días como les digo llego sin ganas llego bochor nada del trabajo y lo que menos quiero es llegar a lavar trastes a pesar de que tenemos sombrita pues si se siente el calor abajo de la lámina entonces pues ahorita aprovechando que no hace tanto calor me pongo a lavar mis trastes hermosuras espero que este vídeo las motive los motive hacerle pequeños cambios a su casa pequeños cambios hacen grandes diferencias siempre lo he dicho y pues en este caso fue la puerta se ve la verdad más bonito el cuarto no se me agrada más así con la puerta pintada entonces pues yo bien feliz bien contenta de poder compartir esto y como les digo motívense a mejorar su hogar aunque sea muy humilde pero que se vea bonito ordenadito limpiecito siempre motívense con eso les voy a poner un poquito de música para que pues ya se ambienten y se pongan las pilas a ordenar a mejorar nuestro hogar siempre siempre hay que mejorar y la puerta de la puerta me hace falta unas mejoritas más pero pues obviamente poco a poco conforme vaya creciendo nuestro presupuesto vamos a cambiarle otra cosita a la puerta pero pues en un próximo vídeo se los voy a estar mostrando andaba toda mareada por la pintura a pesar de que traía un cubrebocas era un cubrebocas de tela que estaba grueso terminé toda llena de pintura de esta parte de la nariz igual de hecho no me había dado cuenta hasta que mi mamá me dijo que traía como bigote entonces pues ya me tuve que lavar bien esta parte porque pues sí y traía bastante pintura y pues me acabé las dos latitas de pintura también quiero pintar mi otra puerta voy a tener que comprar más pintura porque realmente no sabía cuánta pintura me iba a gastar pero pues ya vi que con dos latitas queda bien pintada la puerta la parte de enfrente pinte el vidrio porque no sé me gustó a ver adentro que le pongo le quiero poner este como de ese vinil como color cristal como con adornito a ver qué le pongo ya después les estaré contando pero pues la verdad me gustó muchísimo cómo se ve la puerta se ve un cambio muy bonito aquí en nuestro hogar y pues obviamente muchas gracias a todos ustedes todas ustedes que siempre me andan apoyando viendo los vídeos comerciales dándole like comentando muchas gracias de verdad muchas muchas gracias que poco a poco vamos haciendo los cambios y pues me encanta poderlo compartir aquí en el canal ando toda greñuda como sabrán pero bueno antes de despedir el videíto hermosura nos estuvieron llegando paquetitos y pues próximamente en un próximo blog los vamos a abrir porque aún me faltan otros paquetitos que lleguen entonces pues ya serán un próximo vídeo que yo les muestre lo que contiene estoy muy emocionada y no aguanto porque faltan algunos días para que lleguen las demás cosas pero bueno pues mientras los dejo con la incógnita las dejo con la incógnita de saber qué es lo que trae aquí el partido no se pierdan el vídeo hermosura y pues gracias por estar aquí nos vemos cuídense muchísimo y pues nuevamente gracias adiós